Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Bid y estamos en otro capítulo más de Shadow of the Dawn Rider. Hemos llegado a una nueva zona, básicamente aquí la misión, y vamos a, pues básicamente, terminar esta parte. Así que nada, vamos a encontrar todos estos documentos que están por aquí, y vamos a continuar con la historia principal, porque ya descubrimos todas estas zonas en el capítulo anterior. Aquí vamos a ver la biblioteca. Vamos bien entonces, ¿no? Jonah, presiento algo. Nos estamos acercando. Busquemos señales de López por aquí. A ver, ¿por qué debo romper aquí? No sé, pero... Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Todo lleno. No puedo cargar más. Una garza y... un eclipse. 25 de diciembre de 1603. Han pasado cuatro días desde que nos alejamos de la ciudad. Viajamos en silencio y en círculos, guiados por una mezcla de aflicción, alivio y celebración. López y yo dejamos atrás la selva y llegamos a un claro custodiado por varios rostros tallados en la montaña. López tuvo un... episodio, como lo llamó después. Se arrojó frente a los rostros y pidió perdón a gritos. El pecado que más le pesaba en el corazón era haber dejado solo a Pérez contra los extraños guerreros. Se habían hecho amigos en el viaje. Por mucho que lo intenté... No, vale. Está arriba. Vale, también está arriba. Esta cruz parece del siglo XVII. ¿Será que la dejó López? La puerta se cerró y todo se volvió silencio. Uno tan vasto y profundo que contuve la respiración por miedo a romperlo. López volteó hacia mí con los ojos desorbitados y una gran sonrisa. Se me acercó con los brazos extendidos y por un momento el miedo invadió mi corazón. Tan solo me atrajo hacia él mientras me clavaba los dedos en los hombros. La encontré, me susurró al oído. Me soltó y vagó por la habitación. Paredes de jade puro que llegan hasta el cielo, completamente cubiertas de complejos mosaicos grabados y figuras talladas. Lo seguí a cierta distancia. Lo vi acercar... A los otros les preocupa que los hermanos de la cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán. Pero en el fondo, estoy empezando a creer que ya no sabremos de ellos. Y este pesar duele mucho. Continuaremos su trabajo. Regresarán para descubrir que no hemos olvidado sus enseñanzas. O nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro continuo esfuerzo. Vale, todos están arriba. L. Fadidele. Dice. Vale la pena romper una pared de una casa vieja y casi destruida también a punto de derrumbarse para leer una carta no renta. 26 de diciembre de 1603. López me despertó con un desayuno espartano ya listo. Este es nuestro lugar, dijo, con una fría determinación en su voz, completamente diferente de cómo actuó el día anterior. Desayuné escuchándolo hablar de la retribución divina, de que había actuado erróneamente, pero que ahora Dios se había acercado a él y le había mostrado el camino que debía seguir. Difundiremos la verdadera palabra de Dios con esta pequeña misión. Dijo, mientras señalaba una construcción de adobe más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para que el elegido lo siga, porque solo el que lo haga será digno de la carne. Ok. Jonah, aquí se describe la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Creo que nos estamos acercando. Sigamos buscando. Todo lleno. No puedo cargar más. Juan, hijo de Zebedeo, uno de los apóstoles de Jesús, también llamado el discípulo amado. Él y su hermano Santiago eran conocidos por su impetuosidad y temperamento, lo que llevó a Cristo a comenzar a llamarlos Boanerges, hijos del trueno. A Juan se le atribuye la escritura de cinco libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, las tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Es el patrono del amor y la lealtad, así como de los escritores, editores y eruditos. Uno de sus símbolos es una serpiente en una copa que se relaciona con su ayuda a las víctimas de envenenamiento y quemaduras. Interesante. Interesante. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Jonas, las dos citas bíblicas. El sol se oscurecerá y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Este boceto esquemático muestra a San Juan repeliendo un ataque demoníaco. Tal vez planeaban realizarlo como uno de los frescos de la misión. El hermano de la cruz apareció un día. Emergió de la selva y dio nueva vida a la misión. Solo éramos nosotros tres cuando llegó. Y la hermana Dorotea había estado enferma por muchas semanas. Él y su socio empezaron a trabajar desde el primer día. A la semana, de la cruz ya había reclutado tres docenas de trabajadores. Repararon el campanario y plantaron cosechas en los campos. El hermano de la cruz busca que seamos autosuficientes. Pasamos tanto tiempo solos aquí que me preocupaba que perdiéramos el favor de Dios. He aquí... Tardaremos eternidades. Rostros pétreos se lamentan mientras Jesús se arrastra por el camino desolador. Los muertos son demasiados, pero habrá muchos más, y muchos más, y muchos más. Su luz ilumina el camino. No tengo suficiente espacio para eso. Si eras tú hay que reclutir toda la casa, ¿no? Veracruz, la cruz verdadera. ¿Es lo que creo que es? El cofre de plata es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Viacrucis. Pero faltan varias. Antes del siglo XVII solo había siete. Quizás se remonte a la época de López. Es uno de sus indicios. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Veamos si hay alguna cruz olvidada por aquí. Cuando encontremos la carga, ¿cómo le quitaremos la llave a López? Ya se nos ocurrirá. ¿Encontraste algo? Sí. Jesús toma la cruz. Ayúdame con esto. Ayúdame con esto. Es una caída larga. Veamos a dónde conduce. La mina aparece. Segunda estación. Jesús se cae por primera vez. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. ¿La cruz? ¿La cruz? Camina mientras tengas luz. Ah, madre. de la cantidad de cruces que había aquí mientras tengas luz para que la oscuridad no te consuma o una amenaza tercera estación jesús se encuentra con su madre ese espejo está por moriendo se cae en este hay una mujer mira alguien se acercó no le fue muy bien en este como que está aceptando la cruz pero no me deja hacer nada te ayudaré a subir la luz indica esta dirección ¿qué le pasó a esta gente? parece que la luz activó algo ¿estás bien? tuviste suerte de que estuviera oxidado debe ser la cuarta estación si echemos un vistazo a los frescos debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz el faridele dice casi te entierran otra vez yo me encargo tengo que empujar la barra no sabía si era esa pero bueno no sabía si era esa pero bueno no sabía si era esa pero bueno no sabía si era esa que parecía no sabía si era esa pero nunca he empezado caballero no sabía si no no sabía si no no sabía si no nos fina caballero o por el fin no sabía si te encontró el rey Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Se levantan y se ponen a bailar trile. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Él es Fadidele. Dice. Boris, animal, ¿qué onda? Creo que está levantando la cruz. Clavan a Jesús en la cruz. Uy, sobre todo porque me sé las estaciones. Hay un blasfemo y me va a matar mi Dios por no saberme de sus estaciones. Pero no me las sé. No dejes que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Le están enjugando la cara, creo. Él es Fadidele. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Black, ¿sabías que Jesús no me he clavado en una cruz y no en un madero XD? Hay una cruz de madera. ¿Puedo? Ah, ya sé, pendejo. Olvídalo. Ay, mierda, voy a morir mucho. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Vamos a morir clavados. Muy, muy cabrón. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Adiós, Lara. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Lo están cargando. Lo están subiendo. Le están enjugando la cara, creo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Clavan a Jesús en la cruz. Creo que está levantando la cruz. Está cargando la cruz. Creo que este era un lugar de culto para una secta clandestina. Creo que está levantando la cruz. Puta, ni idea cuál sea el orden, wow. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Lo están cargando. Menos mal que no viví durante la época de López. Lo están subiendo. Ahí lo cargan, aquí lo suben. Le están enjugando la cara, creo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Clavan a Jesús en la cruz. No dejes que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Creo que está levantando la cruz. Está cargando la cruz. Vale, según esto... No, carajo, para acá. Debe ser aquella, me imagino. Debe ser esta. Adiós, Lara. Está mal, wow. No, pues si no, pues ni idea, wow. Está mal porque deberían darte un pinche patrón, wow, o algo, no sé. L, Fadidele. Dice. Black, como que ya te gusto que te la clave en XD. No mames. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Así que López dirigió toda la crucifixión por momias. Ese es el enemigo. Creo que este era un lugar de culto para una secta clandestina. Literal, supongo que esta es la secta de ese papel. Noa Twitch. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Noa Twitch. Dice. Ella. Hola Noa. Bienvenido. Noa Twitch. O bienvenida. Dice. Y los disparates de going to be gone zone. Noa Twitch. Dice. Canis, pique y seré. Es que López se te mete en la cabeza. Debo hacer suficientes problemas. Maybe some. Little. Piccolo. Bueno ese es el. El Fadidele. No. Dice. Sabes un desnacet. Ok. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Dice. Y M no dice que el tonte güery. Eh. That's ok. Ahora me cambia para el otro lado. Joder macho. Ahora cual sigue. A ver. La primera cual fue. Yannis. Y cual fue. El Fadidele. Dice. No mames. Si eres maestro. Siempre te piden saber inglés. No. En mi escuela no. Si se. Pero no se mucho. So. I understand English. But I don't know speak it very well. My English. I speak English. Some words. Maybe. I suppose. Aquí donde lo subieron no. Pone. Están enjugando la cara creo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Clavan a Jesús en la cruz. Creo que está levantando la cruz. Está cargando la cruz. Debe ser este de acá. Al contrario. Según yo debe ser el último. Elefadidele. Dice. La única palabra que sé y que es la más útil es Dragon Ball XD. No mames. Tengo que de Dragon Ball. Según yo es esta. Elefadidele. Si no pues me van a tostar otra vez como... Esperas el dragón éxil. Ah, este ya. ¿Qué diablos pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedara y luego... Van. Sin testigos. Ahí está tu amigo López. Magnificado con la casa. El cofre de Ischel. Él es Fadidele. Dice. La momia regresa a Exi. Solo las manos de alguien justo arrancarán el destino de las mías. Creo que eres tú. Pues ella tocó la llave. Que debe ser ella. Nos envió a una cacería sin sentido. No ha escuchado. Sabateó todos los indicios. Redigáis. Para proteger el cofre de la Trinidad. Y del pueblo de Paititi. Solo... Dejó que lo consumiera por completo. Corre. 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 y el amigo quien sabe dónde quedó dice me encantan los pasajes submarinos me recuerda mucho a Tomb Raider 3 en Plastashen 1 él es Fadinelli dice no amayname si Fadidant de tuyo xd y se dice and your name and what is your name y parece que también te está hablando en español cabrón submarinos me recuerda mucho a Tomb Raider 3 en playstation, no no jugué los Tomb Raider los primeros Tomb Raider no, me sé los de la saga nueva pero los de la vieja no, no a Twitch dice Tomb Raider 3 es lo mejor de la licencia créanme amigos algún día lo jugaré pero por ahora no creo xd jajaja no sé inglés ni me acuerdo de nada y y la madre qué pedo ¿Cómo llegamos ahí, quién sabe? ¿A qué? No lo sé. Solo quiero el cofre. ¡Púdrete! Entonces no hay más que decir. ¡No a Twitch! Dice... ¡Sálvalo Jona es un héroe! ¡Alto! ¡Deja que se vaya! ¡No a Twitch! Dice... Déjalo libre y te entregaré el cofre. ¡Nara! ¿Qué estás haciendo? Ya perdí a muchas personas. Y bajas y le entregas el cofre. La única razón por la cual te mantienen viva a él y a tu amigo. Él lo mató. Él lo mató. Él quería guiar al público a Paititi. Todo lo que amo, todo por lo que combatí. Mi mundo se habría destruido. No a Twitch. ¿Y qué pasó con mi mundo? Así es, tú le destruíte el de ella. La fe la va a empezar pronto, chicos. Espero que estés listo, mi chico, para jugar. Sí, es lo mismo. Lo es si tienes nueve años. ¡Era una niña! Ahora es Black Goku. Había demasiado en riesgo. Toda una civilización. Cientos de años de independencia. Miles de vidas. No tenía elección. ¡Siempre hay una opción! Aún no es tarde. Puedes honrar a un Uratu y restaurar el sol. Y por eso te voy a matar. Eres un sucio, egoísta, cobarde asesino. ¿Y tú? ¿Cuántas vidas arrebataste? ¿En busca de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Glana, huye! ¡Deténganlo! ¡Toma! Modo Rambos, activadón. Lo siento, hermano. Adiós. Tú también. ¡Tremendo el Goku, malvado! ¡No puedes hacer nada! ¡Vas a tener que salir! ¿Quién sigue? Imposible. No puedo cargar más. ¿Quién sigue? Me los cargo, cabrones. No a Twitch. Dice. Bueno, cuando disparas estoy feliz, así que sigue adelante por mí. Todo lleno. No puedo cargar más. Aquí, Rorke. Jonah Mayaba tiene el cofre. Kroft fue vista por última vez en la iglesia. Encuéntrenlos. ¿La dejaron sola en la iglesia? No caos hay, tío. Obviamente, presque. ¡No hay gol expresar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Se la quede! ¡El está atendente! ¡Ya me voy a robでも! ya está el rey un parado de reventar Jonah, ¿dónde estás? estoy en el cañaveral, no me pueden ver agáchate bien, voy para allá locos hijos de puta no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no por mi te bajo bienvenido a mi carro bueno corística dice meteme plomo corricta dice ya llegaste al time en las bolas dale dale en la bola dale dale en la bola ven 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 borisca dice le me diste el aceite todo lleno no puedo cargar más no tengo suficiente espacio para toda la escopeta que tenía y compré ya me la gasté tirando disparos a lo idiota ya estaba aburrido de ir despacio sinceramente ay mierda el helicóptero otra vez borisca dice me paso igual a la vista está en la destilería equipo diácono despliegue diácono se entierra comandante atrapémosla que mantén insisto para que volcúe Se murió solito Todo lleno, no puedo cargar más Me faltó algo, dejé algo Corre muñeca Bueno, al menos no está muerto ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Ok ¡Jonah! Duele ¿Listo? Yo puedo, estoy bien M. R. Pandao ¿En qué estabas pensando? Dispará el ará Si fuera tú, lo hubiera logrado Tal vez no llegue muy lejos Corre Corre, yo lo cuido Claro Hay ceniza volcánica Y lo primero que hace es correr hacia donde está el volcán ¿No? Tres pelitos de cabeza Vamos, 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 vamos Manita de largo Daño de motor hacia el exterior de ese lugar de donde salió este pueblo nadie conoce de donde salió este pueblo gigante No sé quién sabe, bueno. Curioso, apareció de la nada, bueno. ¡No! 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 Mierda, Rey. Brinqué, o sea, brinqué antes de tiempo. Me moví hacia un lado. Dice. Yo no veo ningún pueblo. A violar. Bienvenido a mi tarroba pajaro a mi árbol. Policia. Dice. Me moví hacia un lado. Pero... o sea, sí estaba bien que hubiera brincado, pero... Me moví hacia el lado que no era. ¡Ve! ¡Brinqué! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Sí, 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 brinqué. What the fuck? Es buen timing, güey, aunque falla. ¡Ve! Noat Witch. Dice. Run jajaja. Casi nunca me fallan en los run, pero bueno. No. 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 No es imposible. Salta y correr mal. No. No. Térgame. No. Pero si tienes aquí la herramienta lo puedes hacer. époislame. Entre en la parte. ¡No! ahora por debajo del agua, joder y los lagartos, peces lagartos, tiburones, bueno tiburones no hay ahí, pero lagartos, cocodrilos, caimanes, nada hubo corte de presupuesto por isca es un decir coño, mr panda u, tiburones de río, borisca, dice, normalmente cuando hay desastres, los animales saben antes y se van es que te pique el culo cuando me río, chuparla borisca dice, como los peyaros que se van a volando antes que tiemble cuánto faltará para paititi falta poco borisca no debí perder el cofre o sea, si me pica, pero ya me rasque no es tu culpa es de dominguez de la trinidad desde hace mucho desde que tengo memoria, siempre fue su culpa pude tener una familia todo pudo haberse quien es una familia, él es tu familia aunque sea tu amigo y no tu amante, sigue siendo tu familia obtendremos el cofre y detendremos a dominguez borisca dice ufamante que rico, jajajaja borisca dice amate esta xd alteza borisca 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 dice borisca dice ese niño se parece a un amigo xd ese niño tiene más huevos que nosotros dice igualito el desgraciado comanderut bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol puntos y retorno ah vale, aquí ya es la final me imagino, supongo y ya nada más voy a ir a comprar algo algunas mejoras, balas, etcétera y me voy esto ya prácticamente lo hice ¿dónde está el para sentarse? no tengo suficiente espacio para eso no me puedo sentar ah, perdón ah, mira, tienen misión tienen misión secundaria, todavía ¿qué están haciendo? estamos compartiendo historias de cicatrices borisca dice sentate en esta borisca me las hice por descuidado dice xd noatwich dice dlc tu primo te hizo eso? como es que aún se hablan bueno, en realidad no fue mi primo fue un gusano que me una receta muy antigua sí, probablemente ¿y qué me dices tú? parece que esa viene acompañada de una buena historia ¿qué sucedió? quizá quizá debí haber estado ahí con una receta así preferiría morir de hambre era otro tipo de receta una receta para un arma ah, ¿qué tipo de arma? ahora sí te interesa el aliento blanco un veneno que se encuentra en las tierras salvajes el efecto nos daría superioridad numérica sin que cueste más almas lo que necesita la rebelión para alejar a Maru y a su ejército y como no soy yo el que va a matar a medio mundo ustedes nada más o menos quedan mirando como los chinitos yo falle y eso que no son chinos imagínate no pudiste encontrarlo borisca dice la chile en polvo para dominar la receta del aliento blanco debes recorrer el sendero del miedo un lugar traicionero lleno de demonios no se me imagina no se me imagina no se me imagina imágenes metes en mi cabeza me imagina un hombre escupiendo semen de la hoja de un po muchas pero es una esperanza para que no puedo regresar es muy peligroso puto borisca imágenes metes en mi cabeza puto borisca y si voy contigo borisca podríamos conseguir juntos la receta del aliento blanco jajajaja gracias Lara pero el sendero del miedo debe recorrerse sin compañía entonces iré no está bien pedirle tal cosa y no lo hiciste yo me ofrecí no Lara quizá en esta ocasión no Uchu puedo ayudar permítemelo ¿sí? Uchu si nada más nada más te haces pendejo yo hago todo de a ti la verdad coño quieres que te ayude ya el pasaje por el agua debajo de la cueva lleva hasta las tierras salvajes después deberá arreglárselas antes de ir al sendero de la concha de la lora es increíble cuánto ha madurado Edsley vamos a vender algo acá en el mercado porque a la puta madre andar sin sin armas y sin nada bueno vámonos a la tumba ah mira ya te abrieron el paso no te lo habían abierto hasta que no no a twitch hasta que como se llama hasta que no no avanzaban me aconsejas que te siga dudo en apretar el botón y u like no me gusta forzar a nadie a seguirme el que quiera estar aquí estar aquí porque quiere no soy de la idea de eh venga eh gracias por el follow bienvenido viejo coño es el otro que llevas acá gracias por el follow Noah bienvenido espero que te la pases bien hermano vamos para acá empecemos y g Gallo del video tous en realidad es que sale por aquí no? madre me voy a ahogar yo creo no a twitch gracias por apoyar al pajaro colorado thank's for follow me dice que bien premio doble premio dobles Noadwitch. Dice, es gracioso hablas español, pero entiendo lo que dices, tu cara lo dice todo. Sí, algo así. Por aquí vine, ¿no? ¿Por dónde está? Coño, hay dos entradas. Wtf. Ah, no, este es nada más para la estatua. Entonces sí es para acá. Go, 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 go. Por más. Por más adventure. Go, 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 go. Por más adventure. Eh, se llega. MR Panda U Dice. Ya tienes un fan. Bueno, Paz no tengo Casi no me gusta que me digan Que son mis fanáticos Prefiero que disfruten del stream porque les gusta Repito, no me gusta obligar a nadie Me es más divertido cuando ustedes se divierten Y salen locuras juntos Eso es más divertido Como la de hace rato el que se prendió fuego Busca el Busca el, ¿cómo se llama? ¿Sigues por ahí? ¿No es que ya se fue? El clip, el que se quemó solo Un mono que se tira la granada Y se quemó solito Pendejo Es tan risorio De esas cosas que La IA a veces hace bien Ay cabrón Tiene que saltar No, me agarré No a Twitch Dice Verás esta tumba es muy interesante Hacia el final tendrás un rompecabezas Super interesante Ok, eso espero Pero no me spoilees Don't spoil me Please Bien, aquí estábamos Go, José No hay nada aquí Es una caverna de puro cenote Qué guapo Hasta ahorita la mejor es la de la tormenta Esa es la mejor, me gustó esa de la tormenta Con el viento, está guapísimo El agua cristalina solo la vi una vez cuando fui a la selva Usualmente es muy cristalina Pero es porque los sedimentos normalmente no están en movimiento Casi todos los ríos, lagos que no tienen sedimentos en la parte de abajo movibles Por lo general son cristalinos Y puedes alcanzar a ver un poco debajo del agua Pero por ejemplo los ríos en movimiento y mares es muy difícil De hecho el mar puedes alcanzar a ver hasta cierto punto En un mar, mar muy adentro puedes alcanzar a ver cierto punto del agua en profundidad Hasta que ves algo negro, pero es lo normal Debería ser lo normal Los más pequeños los llaman quebradas Sí, de hecho sí Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Tengo que subir por acá Este es donde salta por ahí Este es para regresar me imagino Fue por donde vine Ya vino el Fadidele Sí, ya lo vi Vale, un niño Imposible que este sea el sendero del miedo Seguro Vamos a empezar a ver fantasma Hola Ella Puta madre, es ella de pequeña ¿Me escuchas? Ah no, pensé que era ella de pequeña El peinado es bastante raro O sea, te habla un desconocido Baja y te pones al lado de él O sea Hay que pensar un poquito de usar un poquito de la cabeza De hecho hay un DLC en el 2 que me gustó En el 2 hay uno donde puedes entrar a la casa de Lara Y tienes que resolver un puzzle Está bastante complicado el puzzle Yo no logré terminarlo ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? ¿Eh? Ah, la mamá No sé si habrá un puzzle como ese Porque ese sí estaba cabrón Estaba complicado ese puzzle Ah, este es el cuarto donde dejamos la primera vez la de la niña Ya valió, madre ¿En serio? No sé si habrá más Demasiada agua Debe estar cerca de un agua ella Este si no lo entendí Ah vale La desgracia del papá David es Kikun Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Ella de pequeña ¿Sabes qué? Es un hombre Esa muñeca Llenar asada Debe estar cerca de una Y Aperto Ah, vale, recuerda todo lo que vivió en el 1, en el 2, etcétera, me imagino. Todos los cuerpos que ha ido dejando ahí a lo largo de su travesía. Lo que sí no me gusta del juego es que usan mucho repetidamente los puzzles. Nada más le cambian el diseño de fondo y algunas estéticas, pero básicamente es el mismo puzzle. Ah, la vieja esa. ¡No! 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 Vale, no me dejan ver el mapa, o sea que no tiene mapa esto. ¡No te llamo! ¡Rápido! M.R. Panda 1 Interesante Es un DLC para disfrutar No es para que te pongas A como se llama pararte M.R.D. Lo quemó a su propio compañero WTF Como dije no es un... M.R. 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 que verga pensé que me habían matado y dije me agarró uno por detrás meramente palete del comienzo donde comenzamos la primera vez ¿quién dice que tú causaste todo esto nada? Boriska dice ya volví y no me dices no me doy cuenta ¿Jonah dónde estás? ¿Jonah? 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 Boriska dice me pegué un cague de aquellos que te sientes en campaña política tequeen ¿Jonah? bienvenido a mi tarroba pájaro a mi árbol lo tengo lo tengo Jonah sujétate bien por favor vamos no te mueras por favor vamos ¡Jonah! ¡Vamos ¡Jonah! no es Jonah es ella ya sabes ya sabes qué hacer prosigue ¡hazlo! ¿pero qué? ¿pero qué es esto? ponle fin al dolor no me duele nada no cosa egoísta su dolor no el tuyo el de todas las vidas que has destruido y el de las muchas que destruirás es tu naturaleza Lara no la obligaron a hacerlo eres cáncer muerte una zorra yo yo no soy así son son mis amigos todos son historia pasado lo sabes lo sientes eres un tumor maligno Lara acabas con la vida primero la de tu madre luego la de tu padre y ahora la de tus amigos ¡Jonah! oye soy yo Jonah ¿estás bien? sí estoy bien gracias a Dios lo logró está bien muy bien Lara probó su valor ahora debe ir al valle de los dioses mono y conseguir el aliento blanco ¿los dioses mono? ¿te refieres a los gemelos? ¿de los Hunahan y Huncheven? sí se cree que fueron ellos quienes crearon la receta del aliento blanco para vengarse de los hermanos que los transformaron borisca borisca dice si la chile en polvo la chile en polvo borisca no sé borisca es peruano le encanta la chile en polvo borisca dice jajaja no sé hermano tú eres el peruano a ti es el que te encanta la chile en polvo a mí ¿no? seguramente Hunahan y Huncheven recorrieron este lugar cuando fueron expulsados de Paititi nadie ha estado aquí en siglos dice no amigo yo no consumo nada de leches borisca dice yo la dono no la consumo jajajaja yo la dono es el polvo madre de que piqueo ¿te pedo? va por acá el valle de los dioses mono una falla enorme tiene que haber surgido hace siglos el lugar perfecto para esconderse si no quiere desaparecer por los gemelos muertos borisca dice la zona de los cheleros este lugar se está desmoronando es por estar tan expuesto en el acantilado vale me sorprende que siga aquí si si y no es un bonito lugar pero al final de cuentas solo es un lugar vale entonces si hay cofres vale muestra una procesión hacia el valle de los dioses van siguiendo sonidos o una canción todos llevan sus pertenencias y lo que parecen ser ofrendas votivas deben de ser adoradores no todos repudiaron a los gemelos mono después de que huyeron de Paititi algunos los no no seguro que encuentras la tumba tan bonita como de mujer en un lugar especial no ya no 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 a la mierda, apenas y me agarré. Y de hecho se agarró mal el juego. ¿Qué pedo? ¿Para dónde? ¿What the fuck? ¿Para dónde? Ah, ya, ya, ya vi para dónde. No, no es, seguramente. ¡Ay, no me jodas! ¡Mierda! Bueno... Hunahan y Huncheven. Esas estatuas son enormes. Esto tiene que ser una puerta hacia algo. Pues nada. ¡Ah! Parece una turbina de madera, y parece que está abriada. ¿Qué activará esta turbina? Parece una turbina de madera Y parece que esta abriada Que activara esta turbina Hasta ahí llegó el explorador al lado Maldición Imposible avanzar Son los planos del instrumento El detalle que tienen es Funcionó Quizá la turbina se accionó con el viento del baile Y activó algún instrumento Maldición 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 ¿Va? ¡Va! Esto es extraordinario ¿Para qué construirían este lugar Hunahal y Huncheven? ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Pendejo! ¡Jajajaja! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Paya por demonios! ¡Pendejo! ¡Mita madre de uno! Por isca... Dice... ...le metió la cabeza pero era muy grande ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos! ¡Voy al baño! ¡Tantito! ¡Voy al baño! ¡Voy al baño! ¡Déme un chance! ¡Déme un chance! ¡Voy al baño! ¡Aquí no hay ningún! Aquí no hay ningún otro. Faltan algunos compases. ¿Dónde está el compás que me hace falta? Digo, ¿cómo subo este? Tengo que regresar, ¿no? Ah, ya, 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 vi donde tengo que subir al otro. Faltan algunos compases. ¡Gracias! Faltan algunos compases. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, debo concentrarme en la música por completo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! es increíble cuánto ha madurado por aquí os voy dejando espero os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente yo creo que ya para el final yo creo que ya no me quedan más que una tumba que es la del arco y el final ya definitivo así que nos vemos en el siguiente capítulo